Voy a hacer este strap muy bonito que me han regalado aquí los fans de otra pymia que tengo Se llama Alex y Gabriel A quien me sirve, muchas gracias Espero me ayuden a cantar esta canción, probablemente la conozcan Es muy romántica Y otra es así, se llama Fruta Dice Cuando me dormí, soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, tu mierda para que suelta Era un buen sueño, pero prefieres que seguir ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vengo un pego Y cuando te es, vengo un pego Para pegarse Y cuando mi país plays se diga como reina, cuando este país de que alguien me dice así produjo voz de India y de la callejera uso de este sueño de los que vivimos así No te cae en ti, no me diga como reina, cuando este país de que alguien me dice así No te cae en ti, no me diga como reina, cuando este país de que alguien me dice así no te cae en ti, no me diga pero muy grande como está Sólo muchas ganas de pasar, no me digan Y ya com la vida huele, hay ganas de hacer ver Oh 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 heißt ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y te lo demonstrating tú Affirmick, sh brandingé standalone el Parlamento Cuando te按rrite Y te lovere如果 ¡Arendito! ¡Venga, ven! ¡Venga, con la besa y unido!